Y ahora nos vamos a la República Dominicana, donde se reveló que esa joven de 16 años que murió esta semana desangrada y que nosotros le presentamos la historia, pues no lo hizo por aborto como se pensó, sino por una violación. Y es que de acuerdo con el reporte de Ciencias Forenses, la adolescente sufrió un shock hipovolémico, producto de una relación sexual violenta. Tristes detalles. Bueno, su profesor de matemáticas, con el que la jovencita salió la noche anterior a esta tragedia, ya fue detenido por presuntamente violarla. Y en este momento la familia de esta joven está pidiendo justicia. Como padre, lo único que yo tengo que decir es que ese delincuente va con justicia, con todo el peso de la ley, porque un profesor debe ser un padre y no un delincuente. Un segundo padre debe ser un profesor y no un delincuente. Esas son las palabras del padre de la jovencita. Fíjese que hace solo unas horas se conoció que la audiencia del profesor de matemáticas que fue fijada para hoy fue entonces aplazada para el próximo lunes. Esa es la información que tenemos y obviamente seguiremos al tanto y al paso de esta noticia. Gracias por ver el video.